Hola, bienvenidos a este taller de identidad digital organizado por el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia. Esta es una de las actividades que se encuentran incluidas en un plan de investigación y transferencia que hemos elaborado desde el Vicerrectorado, que como sabéis desde enero se modificó su denominación para incluir la transferencia, que aunque anteriormente ya existía con la oficina, con la OTRI, que me imagino que conocéis, la universidad ha apostado por impulsar más este ámbito de la que sería la parte, la continuación de la investigación para darle una aplicación digamos más práctica a esa investigación que realizamos todos y que ya en muchas áreas esa transferencia existe desde hace mucho tiempo, pero que sin embargo en otras quizás nos cuesta más, lo digo por lo que me afecta a mí dentro de mi ámbito y por lo tanto viendo que en todos los proyectos europeos y que la investigación tiende a que demostremos ese impacto de nuestra investigación, ese impacto social, ese impacto en las empresas, la colaboración con empresas, pues hemos decidido apostar por ello. Bien, como os decía, el taller de identidad digital está dentro de uno de los tres pilares de este plan de acción en el ámbito de investigación, por un lado por ese impulso para que vosotros como investigadores os deis a conocer digitalmente para que, para todo, para cualquier acción que hagáis, para que sepáis, os lo explicarán nuestros compañeros a continuación, no voy a hablar de este tema, pero creo que es importante ese marketing digital que es necesario actualmente para poder ir a, desde los sexenios hasta los proyectos, como os decía, de ámbito europeo o colaboraciones con otros países, porque de esta manera existimos y lo importante es existir y además que existáis siempre con la misma línea, porque si no, muchas veces rosa en otros talleres, lo que dice es que si una vez citamos de una manera a la UNED o a nosotros mismos y otra vez de otra, se pierden esas citas y ese reconocimiento que al fin y al cabo, pues se tiene que hacer de nuestro trabajo. Por lo tanto, creo que es importante desde ese punto de vista, como os decía, en esa primera parte del plan de acción, en donde queremos impulsar que todos, ya hay mucha gente que tiene diseñado su plan de investigación como investigador o como centro o como instituto, pero aquellos que no lo tienen muy definido, que le den un impulso, se organicen, piensen en el trabajo que están realizando y le demos esa mayor proyección, tanto a nivel estatal como internacional y una de las acciones sería buscar esa identidad digital como investigador. Y en el otro pilar del plan de acción, en el último, vamos, no por ser el último peor, sino que es el tercero, que sería la difusión de la investigación, de nuevo aparece ese reconocimiento de la identidad digital para que toda la labor que estáis haciendo tenga difusión y la tenga normalizada dentro de las distintas ofertas que nos va a dar Google o las distintas herramientas y que lo sepáis utilizar y os sirva para unificar todo ese trabajo y esa labor de investigación que estáis haciendo. Por lo tanto, bueno, os agradezco que hayáis asistido, también agradezco a los que nos están viendo, que sé que es mucha gente, el resto de los profesores que no están aquí, que nos están viendo online y sobre todo os quiero agradecer a Rosa y a Alexis que nos ayuden con este taller que creo que es muy importante. Muchas gracias. Gracias, profesora Souto. Realmente el nombre de taller está bien puesto porque más que dedicarnos a decir por qué tendríamos que difundir nuestra investigación, nos vamos a dedicar en este taller a decir cómo vamos a hacerlo. Ahora bien, lo que sí que es cierto es que para iniciarlo sí que vamos a decir por qué tendríamos que tenerlo y lo vamos a hacer poniendo un ejemplo, un ejemplo de un investigador de la UNED. La forma de acceder al Google Scholar o el Google Académico es dentro del Google normal, tecleamos Google Académico, veréis que la dirección es escolar Google y aquí entramos a buscar un investigador de la UNED. Lo primero, el primer beneficio de tener un perfil en Google Académico, en citas de Google Académico, vemos que en el momento en que hagamos nuestro perfil público y esté asociado a una entidad o a una universidad, como es nuestro caso, el perfil aparece en primer lugar de Google Académico cuando hacemos una búsqueda. De no tener un perfil nos aparecen nuestras publicaciones, pero por separado y por títulos. Si entramos en el perfil del profesor Guillamón, en este caso vemos que el hecho de hacernos un perfil en Google nos va a proporcionar toda esta serie de datos, va a difundir mucho mejor nuestra investigación, puesto que el acceso a Google Académico es mundial, hace de todo el mundo y nos busca a todo el mundo, y vemos cómo nuestras publicaciones se actualizan automáticamente. Ya veis que dos de las publicaciones del profesor que estamos viendo su perfil son de 2015. Aparte de ofrecernos una serie de datos interesantes, tanto para convocatorias de investigación, convocatorias ANECA, convocatorias CNI, las propias de proyectos de investigación del ministerio, lo tendríamos todo perfectamente actualizados. Si queremos saber quién nos cita, únicamente tendríamos que pinchar en el número de citas. Si queremos saber una estadística de las citas que tiene cada uno de nuestros artículos, simplemente pinchamos dentro del artículo para verlas. Por tanto, y una vez que vemos la utilidad de tener un perfil en Google Académico y todas las datos, utilidades que nos proporciona, solamente nos queda decir por qué Google Académico, porque es universal, porque es fácil, porque se actualiza automáticamente y ya veréis lo sencillo que es crearnos un perfil en el Google Académico. Para ello, tendríamos que tener una cuenta en Google. Entramos en el Google Académico. Entramos a crear una… Perdón, perdón, en el este. Una cuenta en Google. Toda la persona que tenga una cuenta de Gmail puede utilizarlo. ¿Por qué entramos a crear una cuenta en…? Primero necesitamos tener una cuenta en Google para poder acceder a las citas de Google. Quien ya tenga una cuenta creada, por supuesto que puede utilizar esa cuenta. ¿Todo el mundo tiene una cuenta en Google? ¿Todo el mundo tiene una cuenta en Google? Sí. ¿Todo el mundo tiene una cuenta en Google? ¿Todo el mundo tiene una cuenta en Google? Sí. ¿Todo el mundo tiene una cuenta en Google? Sí. Y tenéis aquí el epígrafe de mis citas. Lo que vamos a hacer es utilizar mis citas de Google Académico para crear nuestro perfil. También lo habréis visto, que os puede aparecer como… Lo habréis oído como Google Scholar Citation. Lo han traducido al español por mis citas de Google. Perdonad, que voy a utilizar una… Voy a abrir una cuenta. Allí. Hermana. Y... Perdonad, esto hing街. Perdonad. No, no, no. Ah, recuperar la cuenta. Es que he estado utilizando… Es que estábamos utilizando una cuenta que no estuviera asociada a ningún perfil, y por eso yo no incluía la mía, que ya está asociada, para poder ir entrando en cada uno de los pasos. Ahí está. Bueno, tendrías que entrar aquí, que no le van a salir los pasos previos de introducir… Vale. Bien, pero no sale el primero, que era el que quería que saliera. Es un perfil que ya está creado, pero cuando vosotros introduzcáis vuestro correo electrónico, creéis una cuenta de Gmail o entréis en la cuenta ya creada de Gmail, os va a aparecer que deis unos datos, que confirméis el nombre y… Nombre y apellido. Nombre y apellido. Y luego os aparecerá una pantalla en la que os piden que os identifiquéis, es decir, que os identifiquéis, quiere decir que digáis quiénes sois, a qué entidad estáis asociados, y le pongáis cuáles son las materias de investigación en las que estáis trabajando. ¿Os ha salido esa pantalla? Ah, bien, estupendo. Sí, exacto, sí, exacto. Ahora vamos a ver cómo dejamos solo nuestros artículos identificándolos inequívocamente con nuestro nombre. Veis, en principio, que podéis, con independencia de cómo hayáis publicado hasta este momento, podéis decidir que a partir de este momento y con los datos que ya tenemos, pues vais a utilizar una forma de firma que puede ser igual o diferente a cómo lo hayáis utilizado hasta el momento. ¿Por qué une mi compañero Alexis los dos apellidos? Porque si firma con dos apellidos a las bases de datos, al indizar vuestros artículos, lo que hacen es tomar como apellido el segundo, es decir, el último apellido que aparece ellos consideran que es nuestro apellido. ¿Por qué? Porque fundamentalmente las bases de datos son anglosajonas y para ellos el último elemento del nombre es el apellido. ¿Qué nos ocurre con esto? Porque veremos que muchas de nuestras publicaciones lo que las tenemos indizadas por nuestro segundo apellido y nos han considerado que el nombre y el primer apellido son realmente el nombre o nos ponen las iniciales de nuestro nombre y primer apellido como primer y segundo o como first and second name en anglosajón. Por tanto, decidimos cómo queremos ser citados a partir de este momento. le decimos cuál es nuestra afiliación, teniendo en cuenta que yo creo que desde el Vicerrectorado de Investigación se deberían de dar unas ciertas indicaciones de cómo debemos identificar nuestra institución de forma inequívoca. Porque no tener nuestra… O sea, firmar cambiando el nombre de la universidad no solamente nos perjudica a nosotros, perjudica también a la institución en los rankings que se suelen hacer de instituciones, de materias, de investigación, etcétera. Por tanto, vamos a identificar inequívocamente a la UNED y luego vemos que los campos de investigación que pone Alexis los pone en inglés, podemos ponerlos en inglés o en español, algunos en inglés, otros en español o la traducción al español de los que hayamos puesto. Lo único que sí es importante recordar es que no podemos poner más de cinco campos, así como en el anterior campo de la afiliación podemos rellenarlo con muchos más datos, solamente nos deja decir que somos especialistas o que nos dedicamos a estas cinco materias. Diferencia entre ponerlo en inglés o en español, a la hora de entrar, lo que nos va a hacer Google es compararnos con el resto de investigadores que han puesto esta misma materia. Nos va a situar dentro del campo. Si nosotros solamente publicamos por la materia en la que trabajamos, solo publicamos en español, nos interesa que nos incluya y nos compare con gente que está trabajando en español en nuestras mismas materias. Si solamente publicamos en inglés, pues la comparación va a ser a nivel mundial, claro. Hemos dicho que ya estamos rellenando, hemos rellenado nuestras materias. ¿Lo podéis hacer o…? ¿Cómo han llegado a rellenar sus materias? ¿Por dónde? Es que yo he estado primero, dale a primero añadir, porque lo primero que le sale es la opción de añadir. Ah, vale. Vale. De acuerdo. Cuando hemos entrado con el correo… Al entrar con nuestro correo electrónico, nos ofrece una serie de publicaciones que pueden ser o no nuestras. Es decir, se trata de un motor de búsqueda que busca automáticamente lo más parecido al nombre que nosotros hemos introducido. ¿Qué ocurre? Pues que puede haber personas, puede haber otro tipo de investigadores, otros investigadores cuyo nombre sea muy parecido, incluso que sea idéntico. Por eso lo que nos aparece al principio es la forma de añadir nuestras publicaciones al perfil que estamos creando. Es posible que nuestro nombre sea lo suficientemente raro o específico y todo lo que nos aparezca sea nuestro, con lo que podemos entrar a añadirlos directamente. Pero puede que tengamos obras que son nuestras y otras obras que no son nuestras. En este caso, no entraríamos a añadirlas todas, sino que entraríamos primero a ver y luego las iríamos añadiendo de uno en uno. Por tanto, mirad las obras que os aparecen para añadir. Y, bueno, en principio lo podéis hacer y luego en cualquier momento se pueden ir eliminando documentos que no sean nuestros. Pero lo que haríamos es, si las obras que aparecen bajo nuestro nombre son nuestras, las añadiríamos. Vamos a utilizar el ejemplo que habíamos utilizado al principio. Nos aparece la opción de, podemos entrar a ver todos los artículos y, en este caso, ir seleccionando uno por uno los nuestros o nos daría la posibilidad de añadir todos los artículos. En este caso, lógicamente, están ya añadidos porque su perfil está actualizado. Pero, si no estamos muy seguros de que un profesor que tiene 114 artículos en Google Scholar, todos los artículos fuesen suyos, entraría primero a ver todos los artículos y los iría seleccionando de uno en uno. En este caso, me consta que los 114 artículos sí que eran suyos. Nos aparece, además, de los que figura como todos aquellos coautores que han publicado artículos con el profesor Guillermo. Sí, vemos que de un solo vistazo vemos que no son todos artículos nuestros, optamos por añadir artículos. Añadir artículos nos permite, primero, nos muestra todos aquellos artículos que el sistema nos adjudica y que, en este caso, además, sabemos que están comprobados, pero lo que nos permite es ir añadiendo uno a uno cada uno de estos artículos. Estamos en añadir artículos, ¿lo veis? Estamos en añadir artículos, nos muestra primero todos los que el sistema entiende que son nuestros artículos y entraríamos de uno en uno a añadir cada uno de estos artículos. En caso de que no tuviéramos en este listado, nosotros tuviéramos algún artículo que no estuviera incluido, tened en cuenta que el motor de búsqueda busca en el Google Scholar. Si un artículo que nosotros tengamos o un documento que nosotros tengamos no está en Google Scholar, no va a aparecer. Eso podríamos entrar a añadir el artículo manualmente. Volvemos al tuyo. Bien, ya veis que nuestro perfil y los datos de nuestro perfil, los datos asociados dentro del perfil a los datos que hemos incluido, podemos cambiarlos, puesto que siempre nos va a permitir editarlo. Ya veis que esto, que era lo primero que os había parecido y que habéis rellenado en principio, nos permite perfectamente entrar en ello, modificar los datos. Es decir, queremos incluir, en vez de information literacy, podemos querer incluir alfabetización informacional y quitamos uno y lo modificamos y entramos otro. También podemos hacer otras cosas que es. Primero, casi vamos a hablar de cómo hacer público el perfil. Luego, lo único que tendríamos que hacer una vez que hemos hecho las correcciones sería guardarlo. Pero, como está hecho, podemos hacer ahora, para hacer público el perfil, mientras vosotros estáis metiendo los datos y a lo largo de toda la sesión en la que estéis incluyendo vuestros artículos, vuestro perfil es privado, no está apareciendo en Google. ¿De qué forma, qué dos condiciones tendría que reunir nuestro perfil para que apareciera en Google? Uno, que tengamos una dirección de correo verificada. La dirección de correo no es la que hemos puesto del Gmail, es una dirección de correo que esté unida a una institución, a una universidad, etcétera, puesto que estamos en Google Académico y estamos haciendo un perfil investigador. Nuestra actividad investigadora tiene que estar unida a una institución. Por eso, tenemos que incluir nuestra dirección de correo institucional y verificar esa dirección de correo institucional, que una nuestro perfil investigador a una institución. Y, por otro lado, otra de las cosas que tenemos que hacer, si estáis haciendo ahora el perfil, ya veis que el perfil de Alexis aparece que es público. En vuestro caso, si no lo habéis hecho público, aparecerá que el perfil es privado. Cuando terminéis de hacer todas las correcciones, unir todos los artículos a vuestro nombre para crear vuestra identidad digital como investigadores, en ese caso, dais la dirección del correo de la UNED, os mandarán un correo electrónico para que lo verifiquéis, esa dirección de correo electrónico, y el último paso es que ese perfil que ha permanecido privado, porque en origen es un perfil privado, lo que tenéis que hacer es cambiarlo y decir que vuestro perfil es público. Aquí podríamos cambiar lo que fuese, podemos cambiar… ¿Te pongo bibliometría? ¿Te modifico? Vamos a hacer ese cambio dentro del área de interés. También lo que hemos hecho ha sido unir… Alexis también ha unido la página principal, que es la página principal en la que figura, en este caso, en una red social, pero en vuestro caso, vuestra página principal podría ser, y de hecho debería ser, vuestra página en la UNED, vuestra página de PDI de la UNED, la podríamos modificar y veis que puedo quitar y no hacer público mi perfil. En el caso de que yo decidiera, una vez hecho público, que ya veis que el perfil de Alexis es público, puesto que lo hemos encontrado, yo quisiera que pasara a ser privado, porque no quiero que lo vea nadie, únicamente tendría que quitarle… desmarcaría, quitaría la marca, hacer público mi perfil y el perfil pasaría a ser privado. Y una vez que hemos hecho todo esto… Lo guardo sin el… Lo guardamos. Nosotros seguís… Veis que lo que hemos hecho, que es lo que debe apareceros a vosotros, es mi perfil es privado y esta sería la forma de hacerlo público. Lo bueno que tiene… Y veis que simplemente podemos pasar de tener un perfil privado a tener un perfil público pinchando en hacer mi perfil público. Ya nos aparece que es público. Y veis también cómo en las áreas de interés que tenía Alexis hemos cambiado y en vez de ser de bibliometrics nos ha parecido que su área de interés es la bibliometría. La diferencia si pinchamos es que aquí nos dirigiría a todas aquellas personas que publicando en español han puesto como área de interés bibliometría. Nuestra comparación lógicamente sería distinta. Alexis quiere saber quién le ha citado. Ya lo hemos visto antes. Simplemente tiene que entrar y ver todos los artículos en que ha sido citado. Veis además que en aquellos casos en que los artículos están online, libres, gratuitos, están en Google Scholar, os aparece el enlace a donde le han citado. ¿Qué puede querer su artículo ver una estadística de citas? Pincha en el artículo y sabe que ha tenido dos citas en 2012, las citas que ha ido teniendo en 2013-2014 y tiene actualizadas sus citas a 2015. Hasta aquí vamos bien. Nos hemos creado un perfil. Hemos puesto nuestra afiliación institucional. Le hemos dado nuestras áreas de interés. Voy a volver a editarlo para que veáis que en cualquier momento hacemos los cambios y los guardamos. Y nos aparece automáticamente todos los cambios que hacemos. Se hacen automáticamente. Todos los artículos que hemos encontrado nos lo actualizan también automáticamente. Si entramos a buscar un artículo que a priori no nos adjudican y es nuestro, podemos buscarlo en Google Académico y añadirlo una vez que lo encontremos. Otra cosa es que no encontramos nada más porque no está en Google Académico. Ese es otro tema. Tengo determinados artículos que se publicaron hace tiempo, determinados documentos y no nos aparecen en el perfil, no nos lo asocian a nuestro perfil. Previamente, al tener asociados nuestras publicaciones a nuestro perfil, que es lo que nos va a identificar digitalmente, a nosotros como investigadores, nosotros y nuestras obras, lo que tiene que estar es en Google. Por tanto, si no nos… El paso previo, podemos hacer una cosa. Podemos incluirlo de forma manual, nuestros datos. Pero otra de las cosas que podemos hacer es subirlo, puesto que, como es un rastreador, en el momento en que los datos están en Google Scholar, nos los adjudica nuestro perfil. Nos actualiza nuestro perfil de forma automática y en el momento. Teniendo en cuenta que los cambios que hemos hecho hasta ahora los hace automáticamente, los cambios de incluirlo en el Google académico o hacer o entrarlos manualmente, eso va a requerir un periodo en el que Google se activa, encuentra el dato y nos lo actualiza. En este caso, no es automáticamente. ¿Por qué deberíamos de asociar nuestro correo a la página principal? En este caso, y fundamentalmente para vosotros, tú no tienes la UNED, claro. Porque de esta forma podemos enlazar datos y podemos pasar de nuestro perfil público en Google a nuestro perfil como profesor investigador dentro de la página de la UNED, que es por defecto vuestra página principal. Claro, en un momento determinado, si alguien se fuese, evidentemente lo único que tiene que hacer es editar cuál es la página principal y no aparecer el enlace. ¿Qué beneficios tiene esto? Pues tiene que en nuestra página principal como profesores de la UNED nos va a aparecer el enlace a nuestro perfil público, al perfil que tenemos en Google. Es decir, tendríamos que incluirlo todo porque lo que estamos poniendo es una URL en nuestra página principal que nos remite a los datos que hemos incluido aquí. No necesitamos estar repitiendo datos en diferentes plataformas, simplemente el enlace. Y aquí también, quien entre aquí y quiera saber algo más, que no sea únicamente las publicaciones y las citas que tiene Alexis, entraría en su página principal donde encontraría datos, en el caso de él, datos profesionales, y en el caso vuestro encontraría todos aquellos datos que están asociados a vuestra actividad docente. Por eso, la importancia de enlazar con la página principal. Otra cosa que podemos hacer con nuestra dirección del perfil de Google académico, aparte de incluirlo en nuestra página principal, es incluirlo en nuestro correo electrónico. Y no solamente este identificador. ¿Por qué lo incluiríamos en nuestro correo electrónico? Fundamentalmente esto también para jóvenes investigadores que se están dando a conocer. Porque en el momento en que ellos entablen relaciones por correo electrónico con otras personas, éstas pueden entrar en su perfil de Google a ver quién es realmente, qué está publicando, a qué se está dedicando. Y junto con otros identificadores, que nos va a contar Alexis dentro de un momentín, nos van a poder localizar sin necesidad de que nosotros le tengamos que mandar ningún currículum. Lo que le estamos mandando es una URL que nos remite a un perfil que hemos creado nosotros y que ha sido verificado. Y que además se actualiza automáticamente. Otra de las cosas que nos servirá para enlazar con lo que nos va a costar contar Alexis no es que es, además de que se actualiza automáticamente y que ya veis lo fácil que es crearlo y lo fácil que es mantenerlo, es que nos va a permitir exportar los datos que ya tenemos aquí sin necesidad de repetirlos. Y he dicho que es muy fácil actualizar los datos porque podemos decir que queremos que nos los actualicen automáticamente, que por defecto lo normal es permitir que Google lo actualice automáticamente y es lo que ellos recomiendan, o podemos decir que no, que nos avisen previamente, nosotros los revisamos antes de que nos lo incluya. Es más fácil que se actualice automáticamente y que nosotros periódicamente entremos y veamos si todas las obras que nos están adjudicando, perdón, o todas las citas que nos están adjudicando son nuestras o no lo son. Porque tenemos que tener en cuenta que las cosas que se hacen automáticamente tienen que ser revisadas. De hecho, hay cosas que nosotros podemos hacer, hemos entrado a añadir títulos, ya hemos visto que podíamos añadir un listado de títulos, que podíamos añadir, entrar a ver los artículos que me adjudican e ir añadiendolos uno a uno. Y también eso lo podemos hacer nosotros directamente, pero hay algo que no podemos hacer y que conviene saberlo ya. Nosotros no podemos actualizar nuestras citas. No podemos decir, pero si yo sé que me han citado en tal y no aparezco en Google. Las citas las hace el motor de búsqueda de Google de forma automatizada. El algoritmo lo calcula. Es evidente que puede existir un error, que puede que nosotros sepamos que tenemos más citas y no están recogidas por Google. ¿Qué pasa? Ah, ¿entro yo y las coloco? No. Nosotros no podemos colocar citas. Las citas se actualizan automáticamente. ¿Qué es lo que podemos hacer? Lo que sí que podemos hacer es saber por qué mis citas no están actualizadas en Google. Y puede ser por dos cosas. O el documento no está en Google Scholar, ya lo hemos hablado antes, o el documento se ha colocado en Google Scholar de tal forma que no se puede leer. Es legible y, por tanto, no se pueden sumar citas, aunque existan y estén. ¿Qué tendríamos que hacer en este caso? Lógicamente, nosotros no podemos incluir un artículo que nos cita a nosotros. Nosotros solo podemos incluir nuestras propias publicaciones. En este caso, tendríamos que ponernos en contacto con el editor de la publicación en la que se nos ha citado y pedirles que lo coloquen en Google Scholar, que es la única forma de que esas citas que nos consta que tenemos aparezcan en el Google y el motor las identifique y nos los incluya dentro de nuestro listado de citas. Esto tampoco se hace automáticamente. Primero, el editor puede tardar bastante en incluirlas. Incluso Google avisa que a lo mejor este paso de incluir documentos que incluyan nuestras citas puede durar hasta seis meses. Pero la forma en la que tenemos que hacerlo es pidiendo al editor de la publicación en la que estamos citados que lo incluya en Google Scholar. Nosotros nunca podríamos hacerlo. Y ahora, no sé si os habéis fijado que tenemos aquí un asterisco detrás del número de citas de un artículo de Alexis. Si antes habéis hecho… Lo que pasa es que este ya está hecho y lo vamos a tener que reconstruir al revés. Cuando vosotros habéis creado vuestro perfil, os va a salir un listado de publicaciones que si las ponemos, nos aparecen en orden alfabético de título, veremos que a veces están repetidas. Y uno dice, anda, este es el mismo artículo. Pero uno tiene veinte citas y otro tiene cinco citas. Es evidente que es el mismo artículo, pero las personas que lo han citado lo han citado de forma distinta. Por eso, tenemos un artículo con un número determinado de citas y otro artículo con otro número determinado de citas. ¿Qué podemos hacer en este caso? Pues lo que podemos hacer es combinarlos. Ahí, espera. Perdón, que he pinchado en el enlace a las revistas citantes y no en el asterisco, que es lo que nos interesa mirar. ¿Por qué nos aparece un asterisco? Porque lo que nos está indicando es que nosotros hemos combinado varios artículos dentro para unificar todas las citas que tenemos al mismo trabajo. El trabajo ha sido citado de diferente forma. Nosotros sabemos que ese artículo es nuestro y lo que hacemos es combinar las distintas citas. Entonces, lógicamente, lo que hace Google es añadirnos, unir todas las citas que tenemos, aunque nos hayan citado de distinta forma. El número de citas no tiene que ser la suma de ambos, porque tener en cuenta que nos han podido citar de la misma forma dos veces. Por tanto, lo que hace es sumar las citas en las distintas versiones de nuestro artículo, pero eliminando los duplicados. Por eso, vemos que lo que ha hecho Alexis en su perfil es coger los artículos que le parecían y que sabía que eran el mismo, los ha combinado y por eso nos aparece un asterisco. Esto es lo que quiere decir. Las citas a este artículo se han hecho artículos que se han citado de diferente forma. ¿Por qué se ha podido citar de diferente forma? Pues porque haya aparecido con el segundo apellido, quien haya cogido para citar la referencia de una fuente no muy fiable le ha citado mal, etcétera, etcétera. Pero vemos que entramos, combinamos ambos artículos o tres artículos, las citas que tengamos y nos van a sumar todas las citas. Una vez eliminados los duplicados y nos va a aparecer un asterisco de que esas citas se han sumado, aunque estaban originariamente, estaban referidas a distintas referencias. Y no sé si nos falta algo más de contar acerca de cómo hacernos el perfil, porque lo importante es que tengáis un perfil, que entréis, que sepáis que lo podéis editar, que sepáis que podéis indicarle a Google que os haga un seguimiento de vuestras citas y os lo envíe. Veis que tenéis aquí un sobrecito de correo, que cada vez que obtengáis una cita os lo comunique, estará al tanto de cuándo se reciben y que todas las citas en documentos que estén en Google Scholar se os van a actualizar automáticamente, aparte de, lógicamente, todos los artículos que vayáis publicando. Por defecto, Google nos ofrece los artículos por número de citas. Nosotros podemos entrar para ver si ya nos han incluido un artículo que acabamos de publicar. Para eso, pincharíamos en el año y lo que hace Google es mostrarnos, en primer lugar, el año, el último año en el que hemos publicado. Bien, una vez que difundimos nuestra investigación a través del Google Scholar y vemos luego cómo podemos llevarnos estos datos para la creación de otro identificador, de investigador, o podemos llevárnoslo a redes sociales de investigación, hemos dicho antes que nos daba una serie de datos estadísticos que nos valen. Aparte del número de citas, nos hace un estudio de nuestra tarea, no de investigadores, sino de nuestra tarea como personas que publican su investigación o parte de su publicación. nos da el número de citas totales, aquí lo veis, y el número de citas de los últimos cinco años. En este caso, desde 2010, nos da el número de citas, que en este caso son las mismas. Nos da el índice H, también el total y el de los últimos cinco años. El índice H, en el caso de Alexis, no puede ser mayor de dos. ¿Por qué? Porque el índice H lo que nos dice es, lo que nos une es el número de publicaciones, como él tiene dos, nunca superaría dos, que han obtenido al menos el mismo número de citas. Es decir, une número de citas adjudicado a cada una de las publicaciones con el número total de publicaciones que tiene esa cita. En el lugar donde se junta, que en el caso de Alexis, a pesar de que tiene muchas más citas, tiene el hándicap de solo tener dos publicaciones, nuestro índice H no pasaría de dos. Pero en el caso vuestro, como investigadores, es mucho más amplio, porque tenéis muchas más publicaciones. Y el índice I-10 nos indica el número de artículos que han conseguido al menos diez citas, que en este caso, como veis, sería la revisión bibliográfica de la técnica de la rejilla, es el que ha obtenido más. Yo creo que crearos el perfil, entrar en ello, ver todas las posibilidades que tenéis y utilizar los datos que habéis incluido en vuestro perfil del Google Escolar para transferirlos, para utilizarlos sin necesidad de volver a hacerlo de nuevo, utilizarlos en vuestras redes sociales de investigación y, por ejemplo, para crear vuestro número de investigador ORCIN. Una cosa, lo que comentaba Rosa antes, sobre actualizar el perfil, cuando le damos a la opción de más, aquí aparece la opción de actualizar perfil y yo lo tengo puesto que se actualiza automáticamente la lista de artículos de mi perfil. ¿Qué significa esto? Que todos los artículos que aparezcan en Google Académico que estén firmados por Alexis Moreno-Pulido, los va a incorporar directamente a mi perfil. Por eso es importante que las palabras que pongáis aquí como identificador del nombre sean distintivas, o sea, que no tengan sinonimia con otros investigadores, porque entonces te va a volcar los que son tuyos y los que no son tuyos. Y tendrías que hacer ese trabajo de ir eliminando luego los trabajos que no son vuestros propiamente. Por esto lo quiero recalcar, o sea, aquí tenéis que identificaros... Da igual lo que hayáis hecho hasta ahora, porque lo que hayáis hecho hasta ahora lo vais a incorporar vosotros. Aquí en el botón de añadir podéis añadir grupos de artículos, como ha dicho Rosa, o añadir artículos de uno en uno. Entonces, si hay algo que no está en el grupo de artículos y vosotros sabéis que está, que haremos buscar por título. Aquí lo buscaríamos por título, por ejemplo, voy a poner enseñanza virtual y enseñanza distancia, por ejemplo, para ver qué hay. Y yo podría ir añadiendo, no se ve casi al seleccionar, añadiría estos artículos, si son míos, los podría ir añadiendo uno a uno. Y lo que comentaba Rosa sobre distintas versiones de un mismo artículo, que luego combinaríamos, pues esto se puede hacer de la siguiente manera. Buscamos un título. A la enseñanza virtual, creo que era así, ¿no? Sí, el de Lorento. Bien, aquí aparece, por ejemplo, fijaros... Voy a poner aquí... Ah, perdón. Mira, tiene... Vemos que aparecen... Este no es... Normalmente este tenía varias versiones del mismo artículo. Bueno, imaginemos que este y este son la misma versión de un trabajo que hemos hecho nosotros. ¿Qué haríamos? Los añadimos a nuestro perfil, nos vamos a nuestro perfil y luego, como estos dos trabajos son el mismo, seleccionamos los dos y hacemos clic en combinar. ¿Vale? Ahora nos pide, nos pregunta cuál es la versión que queremos mantener en nuestro perfil, que será siempre la más completa, que es la primera, la que más citas tiene. Y las fusionamos. Ahora ya vemos que aparece el asterisco al lado de las citas y la suma no es perfecta porque elimina los duplicados, que es justo lo que comentaba Rosa con anterioridad. Si hacemos clic en el asterisco, vemos las dos versiones del trabajo. Y podéis ver, veis, estáis viendo el porqué aparece de esta obra dos versiones. ¿Puedes ponerla? Sí, ponlo. Porque es una obra de los profesores García Areitio y Marta Ruiz Corbella y veis como en el primero el autor es un tal L. García y M. Ruiz, en el segundo es L. G. Areitio y M. R. Corbella. Es decir, ha sido citado de dos formas diferentes porque probablemente ha sido indizado de dos formas diferentes. Quien ha encontrado el artículo ha adjudicado a un profesor García determinadas citas y otros lo han hecho a un profesor Areitio. Lo que nosotros tenemos que hacer es, en el caso del profesor García Areitio, lógicamente es combinar las citas de las dos versiones de su trabajo que han sido citadas. Si no te dejarías citas por el camino. Y luego, si quieres que aparezca tu nombre correctamente, pues podrías entrar a editar el registro, ¿vale? Y ya aparecería correctamente luego también en tu perfil la publicación como tú quieres que aparezca. Aunque, bueno, lo interesante es que esté recopilada toda en un perfil y de esta manera ya queda identificada con esta URL que hemos dicho que es interesante que la añadáis a vuestro perfil de profesores de la UNED, a vuestro perfil de la UNED y como firma de correo electrónico y os sirve como tarjeta de presentación cuando os ponéis en contacto con un editor de una revista o con otros colegas, pues ellos pinchando en vuestro perfil ya directamente tienen acceso a todas vuestras publicaciones, a vuestras citas, a vuestro índice H, a vuestro índice I10 y demás. Y lo del índice H, como bien ha dicho Rosa, pues cuanto más publicaciones tengáis, más posibilidades de que tengáis un índice H más elevado. Es para carreras largas en las que el proceso de investigación culmina en muchas publicaciones, claro. Insistiros, voy a borrar esta publicación que no es mía, e insistiros en esto, insistiros en que el nombre que pongáis aquí arriba que sea identificativo de vuestra producción, de lo que vayáis a firmar, da igual cómo hayáis firmado hasta ahora, pero las publicaciones que hagáis nuevas, a partir de que os creáis el perfil, firmarlas siempre de una forma diferenciada del resto de investigadores, para así no tenemos que preocupar de actualizar el perfil. De este modo, seleccionando la opción automática de actualizar el perfil de manera automática, os van a llegar todas las publicaciones nuevas que estén publicadas en cualquier revista, bueno, que esté ya en Internet, porque Google Académico no solo rastrea las grandes editoriales, sino que también rastrea páginas web de universidades, repositorios institucionales, etcétera, etcétera. Entonces, el número de citas que aparecen en Google Académico siempre es mayor que el número de citas que vais a recuperar en Scopus o en la Web of Science. Eso es así. Si hay algún trabajo vuestro que no está en Google Académico, podéis hacer que aparezca, como bien ha dicho Rosa, poniéndose en contacto, perdón, si es vuestro, subiéndolo directamente a vuestro repositorio institucional o a vuestra web personal. Antes o después, Google rastrea esa web y aparecerá en vuestro perfil automáticamente. Y si hay alguna cita de algún capítulo del libro, generalmente, que es lo que no suele estar digitalizado y puesto en acceso público en Internet, tendríais que poneros en… Si no lo podéis hacer directamente, si no tenéis permiso para digitalizarlo vosotros, esa transformación y subirlo al repositorio institucional, solicitarle al autor o al editor que lo haga, para que de ese modo esa cita os contabilice. Porque lo que no esté en Google Académico, pues lógicamente no lo contabiliza. Pero bueno, ya os he dicho que es mucho más exhaustivo que toda la producción que podéis recuperar en Web of Science o en Scopus. El número de citas siempre va a ser más elevado. Sobre esto que acabas de decir, si hay una… Por ejemplo, podemos incluir… Podemos incluir, por ejemplo, en el espacio. Sí. Habría posibilidad… Por ejemplo, si no tenemos el original o no tenemos el permiso para subir el original, podríamos simplemente subirlo como una referencia e indicar la web de la revista donde está publicado el artículo. Vamos a ver. Si la revista ya tiene una web, lo que puedes hacer es solicitar a Google que indese la web de esa revista. Que eso se puede hacer, ¿eh? Es tan sencillo como te vas a Google normal, en el Google normal, y le pones Adject Articles in Google Scholar, ¿vale? Ahí lo he escrito mal. Bueno, voy a quitar ahí el este. A ver. Y Google Scholar… Esto no es… A ver, ¿dónde está? Inclusión, aquí. No, tampoco es esta la que yo quiero. Aquí, ¿vale? Cuando tú tienes… Es una revista, ¿vale? Es una revista, te viene la opción de indicar la URL de esa revista, y Google ya pasa por allí, ¿vale? Las que están en OJS, generalmente esas Google las recupera porque tiene todos los metadatos bien estructurados para que aparezcan bien los repositorios institucionales igual. Pero hay revistas que funcionan en la web tradicional y esas revistas, a lo mejor Google no llega a ellas. Entonces, tú le puedes solicitar… No hace falta que lo haga el editor. Lo puedes hacer tú a título personal, poner aquí. Igualmente, si tú creas una web personal tuya donde vas poniendo todas tus publicaciones, no lo haces en la web institucional, sino que tienes una web aparte tuya, también le puedes decir a Google que rastreé. Si es un repositorio institucional que está realizado con un código peculiar que ves que no aparece en Google, también se lo puedes decir a través de este enlace. Está sencillo como poner… Añade en inglés, añade tus artículos en Google Scholar, add your articles in Google Scholar, y ya aparece un link que es Inclusion Scholar Help Google Help, y aquí ya podrías decirle a Google que rastreé eso. En los raros casos que eso pasa, que normalmente todo está en Google, y luego vuestras publicaciones en concreto es tan sencillo como subirlos a la web institucional de la UNED o al repositorio. Es así de sencillo, lo que no aparezca. Y ya habéis visto que para añadir hay que dar clic al botón Añadir, o bien por grupos o bien artículos independientes. Cuando queráis volver al inicio, siempre haced clic en vuestra foto. Si queréis eliminar o combinar, seleccionáis y ya os da las opciones de eliminar, combinar, y la que vamos a ver ahora, que es la de exportar. Lo que comentaba antes también Rosa, es que las palabras clave que defináis en vuestro perfil, esto funciona como un directorio de expertos de Google. Entonces, si las pones en inglés, lógicamente te vas a comparar con las personas que han puesto esa palabra en su perfil en inglés, en este caso la palabra bibliometría, pues sale el profesor Peter Willett de la Universidad de Sheffield, que tiene 25.400 citas en Google Académico. Y bueno, pues puedes entrar aquí, incluso hacer un seguimiento de los nuevos trabajos que publica este señor que parece que sabe mucho del tema. Entonces, tú puedes hacerle un seguimiento, aquí aparece tu correo institucional, y ya estás siguiendo nuevos artículos, creas una alerta, y cada vez que este señor publique un nuevo artículo, a ti te va a llegar un correo electrónico. Esto sirve para hacer como un seguimiento de expertos también. Si quisiéramos ver las personas de la UNED que tienen hecho el perfil en Google, es tan sencillo como teclear unez.es, y aquí nos salen un listado de los profesores de la UNED hasta la fecha, que creo que son unos 350, que tienen el perfil, y lógicamente aquí aparecen todos ellos por número de citas totales. La comparación, lógicamente, habría que hacerla más por departamentos, o sea, por facultades, quizá, incluso luego de las facultades por departamentos. Si ponemos edu.unez.es, pues aparecerían los profesores de la educación que tienen hecho el perfil en Google Académico y ordenado por número de citas. O sea, que también sirve. De hecho, los departamentos de la UNED, pues si todos los profesores tuviesen hecho un perfil, con hacer una alerta a cada uno de esos perfiles de los profesores de un departamento, tendrían rápidamente actualizada la página del perfil con las publicaciones nuevas que se realizan en ese departamento. Es tan sencillo como eso, es automático. Simplemente irse creando alertas uno por uno, y cada vez que publica algo nuevo va a llegar. Te llega un correo electrónico, lo subes a la web y ya está. Dicho esto, una vez que tenemos el perfil en Google… Es que estoy viendo porque he visto un avatar en vez de una foto. Si no ponéis una foto en vuestro perfil, poner una foto, os aparecería ese avatar en azul que es la no foto de la persona. Es que al ver, al sacarlos el listado de la UNED, he recordado que, como los que hemos estado mirando tenían fotos, se había olvidado comentar que tenéis que subir la foto, que veis que si tenéis subida la foto, Google os permite cambiar la foto y que si en vez de tener una foto tuvierais el avatar, pues supone poner foto. Subir la foto. Claro, subir la foto. Bien, dicho esto, aparte de estas ventajas que habéis visto, de servir como tarjeta de presentación de las investigaciones y demás, una cosa muy útil que tiene Google Académico es que os permite llevaros estos datos a vuestros otros perfiles que os puede exigir, por ejemplo, el Ministerio. El Ministerio de Educación ahora exige que los investigadores tengan ORCID y tengan Researcher ID. Y lo mismo para ResearcherGate, para la red de investigación. Ya que lo incluyes aquí, lo suyo sería que estos datos que tú ya has vaciado aquí te los puedas llevar a otros sitios y no tener que andar buscando las publicaciones como se ha hecho aquí una vez. O sea, tú aquí has tenido que buscar tus publicaciones, las has podido meter en grupo y luego eliminar las que no son tuyas o has tenido que ir haciendo luego específicamente una por una en los casos en que no aparecían o tenías alguna dificultad, que es lo que hemos visto aquí en añadir, cuando os decía añadir un artículo y añadirlo buscando título a título, porque no te lo has asignado a tu nombre, porque a lo mejor ha detectado una firma tuya distinta a la que utilizabas tradicionalmente. Bien, pues una vez que tienes hecho esto, ya has dedicado una horita. Ya que lo has mencionado, ¿qué ventajas veis con esto frente a Researcher ID o RCD? Y además, ¿cómo citas si hay un tocayo? Únicamente este perfil, sin tener un URL muy largo. Perdón, no te he alcanzado a entender. Primer punto, ¿cómo comparas esto con Researcher ID y RCD? En plan, ¿cómo comparas? Y segundo, no hay un identificador más que tu nombre aquí o un URL, una página web larga. No hay un código. No, no, el perfil es esto de aquí arriba justamente. Exacto, que es muy largo. Y para los ministerios o para Europa, esto no vale. ¿Hay que poner un Researcher ID o RCD? Sí, bueno, o un RCD. ¿Cuál es la ventaja de esto? La diferencia que tiene Google Académico con RCD o con Researcher ID es que en Google Académico recuperas más citas. Pero no solo eso, sino que las personas que son de ciencias sociales y humanidades en Researcher ID tienen menor número, mucho menor número de citas, sobre todo las de humanidades, y menor número de publicaciones. Lo normal es que no encuentren prácticamente nada en la web por Science, de su producción, porque son libros, son capítulos, y eso pues no aparece. Y aquí sí. Y luego lo que yo vengo a decir es que el perfil, una vez que está hecho aquí, tú este perfil ya que tienes hecho aquí lo reutilices tanto para Orcid como para Researcher ID y como para Researcher ID. O sea, que hagas este en primer lugar, que en principio es más exhaustivo y más fácil de hacer. Y luego este perfil, tus publicaciones que tengas hechas aquí, ahora vamos a ver cómo te las puedes reutilizar tanto en Orcid como en Researcher ID como en Researcher ID o en cualquier otra red de investigación. ¿Vale? ¿Te he contestado? Sí, ¿no? De... Sí, pero una vez que lo tienes hecho, por ejemplo, dices que es rápido o puede ser automáticamente. Sí, se actualiza automáticamente. Vale, pero una vez que... Sé que cuesta más contorno en Orcid pero lo que tienes hecho, si publicas, digamos, 10 publicaciones al año, pues es 10 minutos al mes que lo pones... Sí. Lo que ocurre... Sí, sí, te entiendo. Lo que pasa es que date cuenta que en el caso de las ciencias, eso es lo lógico, pero la persona de Humanidades o Ciencias Sociales y la UNED tiene, pues es así, tiene más personal de Ciencias Sociales y Humanidades para tener publicaciones en Researcher ID o las añade así o no las va a recuperar buscándolas allí porque no están, o sea, directamente no están. Tienes que hacerte primero este perfil y luego reutilizarlo en los otros ámbitos, en las otras redes de investigación. Bueno, también es difícil de cambiar... Claro, exige que... Es que es mucho más restringido, exige que las revistas donde tú hayas publicado son en la Web of Science. Sí, eso es. Pero no hay... No todos los profesores publican en revistas de Web of Science, que están incluidas en Web of Science, igual que no todos los profesores están publicando en revistas de Scopus. Efectivamente. El caso es que las citas que tengas aquí, si aquí tengo 15 citas en este artículo, en la Web of Science aparece el mismo con 6 o 7 o las que considere. Lo que está en los dos sitios te lo va a reconocer en los dos sitios con sus citas y demás. O sea, esto lo único que hace es darte un poco más. O sea, no te quita nada de lo que hay, pero te da un poco más, te da un extra. Bueno, cambiar errores en Google Scholar es dificilísimo. Porque no te escuchan tus correos ni tus quejas. No, eso es cierto, eso es cierto. Eso fundía automáticamente, pero sí es verdad que lo van autocorrigiendo. O sea, que si hay alguna cita duplicada... También hay errores en la Web of Science y en Scopus, que eso daría mucho que hablar. Sí, pero ahí sí puede... Sí, se puede solicitar. Hay un formulario, lo dejas y te lo corrigen a las dos semanas. No, esto no. Esto es así. Google no escucha al ciudadano, eso es así. Pero sí es cierto, y lo sabrás, que la Web of Science está llegando a acuerdos con Google para dar la visibilidad en las universidades americanas, aparte... Bueno, aquí no lo tenemos, pero en las universidades de Estados Unidos, al lado de... Cuando buscas en Google Académico, al lado de las citas en Google Académico te aparecen las citas en la Web of Science. Y el botón que aparece de buscar el texto completo en Web of Science remite a Google Académico. O sea, y ellos están viendo que su futuro pasa por la colaboración con Google Académico. Eso Johnson Reuters lo tiene ya clarísimo. Que competir con... Es como decían... demos frente a Argos, ¿no? Pues es un poco así, pero ellos tienen claro que tienen que dar ese paso de colaboración.